Bueno, bienvenido entonces, aquí está con nosotros el diputado provincial Raúl Lamberto. Raúl, buen día. Bienvenido a nuestro programa. Bueno, ustedes en plena recta final, casi, casi, ¿no? En cuanto a la llegada finalmente de las elecciones, después de lo que fue la primaria en Santa Fe. Ahora sí, ya la verdad, falta poco. Nos queda pocos días, sí. Poco tiempo. Ha sido una elección... Se hizo larga la campaña, ¿no? Larga, pero la general me parece que es más sencilla. Ya no hay tantas listas, se vota partidos o frentes. Nosotros somos la lista 4, frente peroresista, o sea que hay que buscar la lista 4 y votarla en todas las categorías. Una de las preocupaciones de ustedes justamente es esa, ¿no? El tema de votar todas las categorías, porque si no, es como que se puede producir, digamos, un gobierno complicado con una legislatura en contra. ¿Es algo así? Bueno, uno trata de que haya un proyecto común. Me parece que el ciudadano también lo quiere. Nosotros estamos diciendo, bueno, seguro que Bufati va a ser el futuro gobernador y que es importante que pueda gobernar. Si tiene una legislatura en contra, con palos en la realidad, esto se complica. Ahora, ¿eso no enriquece el debate? Digo que haya una legislatura con una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados donde la pluralidad permita enriquecer algunas iniciativas o somos todavía, nos falta camino por recorrer en Santa Fe respecto a la moda política para lograr esto. Yo he sido en minoría muchos años, he sido concejal de Biner. En los sistemas proporcionales esto funciona, porque hay una relación entre votos y, bueno, si es minoría, es minoría. El tema es que nosotros tenemos un sistema en Santa Fe distinto. Primero, tenemos dos cámaras, no una. O sea, tener minoría en dos cámaras es muy complejo. Pero a su vez, tenemos un sistema institucional donde se ha establecido una cláusula de mayoría para que el gobernador pueda gobernar. O sea, se le da 28 diputados al partido que gana. Si fuera inverso, o sea, hubiese voto diferente, tendríamos una oposición automática de 28. O sea, eso no sería un debate. Sería una oposición consolidada que harían gobernar en un sistema. Lo que pasa es que los análisis hay que hacerlos en el marco de las constituciones vigentes. Nosotros tenemos una constitución para gobernar, no para oponerse. Entonces, lograr que esa mayoría para gobernar sea opositora, yo creo que hace muy ingobernar un sistema. ¿Se volverá a hablar de la reforma constitucional en la provincia de Santa Fe? Creo que no tiene ya espacio para demorar, porque nos va a quedar una constitución atada con alambre, con instituciones que se han modificado vía decreto o vía leyes. Por ejemplo, tenemos un consejo de la magistratura para designar los jueces con un decreto, una autolimitación del gobernador. Estamos implementando el nuevo código de procedimiento penal por ley, porque las dos figuras, que es la acusación, o sea, los fiscales y los defensores, que deben estar separados de lo que es el juez que termina juzgando, bueno, no están previstas en la constitución. Entonces, tuvimos que sancionar leyes como órganos autónomos dentro del Poder Judicial. O sea, hay un planteamiento de hacer la autonomía municipal por ley. Como la constitución ha sido rebasada por la realidad, se van generando instituciones que en cierta forma la desconocen, pero con una gran inseguridad constitucional y jurídica. Me parece que ya no da para más, somos la cuna de la constitución, nos merecemos la mejor constitución y de hecho nos duele que tengamos la constitución más atrasada del país. Diputado, ustedes están hablando de la construcción de algunas rutas en cuanto a obras públicas a futuro en la provincia de Santa Fe, como por ejemplo San Javier Reconquista, este tipo de obras, ¿son factibles en lo inmediato? Bueno, primero merece destacarse que Wiener va a ser el gobernador que va a unir por autovía a tres provincias, Paraná con Santa Fe por la 168, la 19 que se está terminando desde Santo Tomé a San Francisco, entre Río, Santa Fe y Córdoba unida por autovía, y en menos de cuatro años, para que uno tenga idea, la autopista Rosario Córdoba demoró 23 años en hacerse. O sea que hay una gran decisión política de seguir uniendo a los santafesinos y a sus zonas por nuevas rutas. El otro día Bonfatti informó la realización de una inversión en nuevas rutas, aparte de todas las que se están haciendo, de 10 rutas nuevas y reparación o recuperación de 900 kilómetros de rutas de zonas o de rutas secundarias y terciarias que se han hecho muy mal, que están intransitables, que prácticamente hay que hacerlas nuevo. Así que tenemos una firme decisión de unir primero el este con el oeste, o sea, las famosas rutas transversales que se habló tanto, que ya hablaba Silvestre Berlín, incluso ir uniendo de norte a sur nuevas alternativas, como es la ruta 10, la que la hace en Pilar y sigue prácticamente hasta Timbúes, o sea, paralela a la 11 y la 34. Todo esto está en marcha y bueno, tenemos la firme convicción de seguir en este camino. Vamos a terminar en el año 2011 con 1.250 kilómetros de rutas nuevas y repavimentadas prácticamente desde cero. es la obra pública vial más importante de la historia de Santa Fe. El gobierno anterior había hecho 400 kilómetros de ruta, pero que uno compare, y me parece que es la gran fortaleza de este gobernador que hizo 1.250 kilómetros de ruta en un periodo de 4 años, de los cuales 2, 2008 y 2009, fueron con crisis. Y me parece que es la gran fortaleza de la gestión BINEN. ¿Me deja poner algo en el otro lado de la balanza? Sí, como siempre, siempre, siempre. Bueno, no pudimos terminar la ruta 1, están veremos. Un reclamo de los vecinos. Dentro de las 8 rutas que ha informado Bonfatti, que se licita de forma inmediata, es la 1. La 1 desde la 168, como es, bueno, pasando a Rollo-Legis, ese tramo, se amplía la calzada y se la hace totalmente nueva. Y aparte se repavimenta desde San Javier a Reconquista. Bien. Esas son las 8 rutas y la repavimentación. Dice que todo lo que diga en este programa puede ser utilizado en su contra. No, no. Digo, porque son muchos los vecinos, todas las localidades, yo pensaba recién, a medida que iba hablando, lo ven todos los vecinos de esas localidades. Si hay algo que nosotros hemos tratado de hacer, siempre somos serios.